Quiero tu amor, dame calor, fuera dolor, ya sabes que siempre pierdo el control Mi corazón, ya no hay color, y sin rencor, ya no quedan pétalos en mi flor Decidite, babe, quiero decirte que la noche más larga soy siempre sin vos Decidite, babe, quiero decirte que aunque a veces sufra quiero estar con vos Te amo aunque me mientas, girl Te extraño aunque me mientas, girl Te amo aunque me mientas, girl Te extraño aunque me mientas, girl Tu mirada perdida no puedo encontrar, extraviado las estrellas intentando buscar Pienso en el futuro que me prometiste lograr, esos sueños rotos me dejaron triste Quiero tu amor, dame calor, fuera dolor, ya sabes que siempre pierdo el control Mi corazón, ya no hay color, y sin rencor, ya no quedan pétalos en mi flor Decidite, babe, quiero decirte que la noche más larga soy siempre sin vos Decidite, babe, quiero decirte que aunque a veces sufra quiero estar con vos Te amo aunque me mientas, girl Te extraño aunque me mientas, girl Te amo aunque me mientas, girl Te extraño aunque me mientas, girl Cada noche hecha, cada mirada al despertar Cada silencio, solos, abrazados en el mar Cada silencio, solos, abrazados en el mar